Uno de los puntos débiles de esta gestión es el tema de la basura, dado que la ciudad está cada vez más sucia, dado que es una problemática que afecta a distintos barrios y a distintos sectores socioeconómicos. Inclusive el sector más afectado son los barrios del sur y también las villas de la ciudad, las 15 villas de la ciudad y asentamientos, donde ahí directamente la basura está acumulada y perdura por días y días. La ciudad de Buenos Aires ha incrementado tremendamente el presupuesto que le envía a las empresas recolectoras de residuos y la verdad que la ecuación no nos cierra por ningún lado, porque mientras más se incrementa el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires para las empresas que recolectan la basura, la ciudad cada vez está más sucia. La política de maquillaje pro en relación a la basura no alcanza. Nosotros vemos que esto es una más de las problemáticas que tiene la ciudad de Buenos Aires, por eso es que convocamos a la ciudadanía porteña a asistir el día viernes 28 a las 16 horas al obelisco porque vamos a marchar todos aquellos que estamos descontentos con esta gestión de maquillaje para hacerle saber al jefe de gobierno el descontento de la ciudadanía en estos aspectos, basura, educación, vivienda, los damnificados de la nación que todavía no han tenido respuesta, esta serie de actividades que venimos desarrollando para convocar a todos los vecinos que quieren un cambio en la ciudad de Buenos Aires. Nuestra propuesta es de gobernabilidad, nosotros estamos convencidos de que somos capaces de generar un cambio en esta ciudad y que esta ciudad necesita un cambio porque han cambiado los gobiernos en esta ciudad pero los problemas siguen existiendo. Por eso es que con todo el bagaje de conocimiento, con toda la experiencia que hemos tenido a nivel nacional, estamos seguros de que esta ciudad puede tener obras que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, obras de la red pluvial que hagan que esta ciudad no se indunde, más kilómetros de subte que faciliten el acceso al trabajo, al estudio de los que transitan por la ciudad de Buenos Aires y sobre todo también pensando en la dificultad habitacional que tiene esta ciudad, somos capaces, nuestra fuerza política al frente para la victoria, somos capaces de dar solución habitacional a aquellos ciudadanos que tienen problemas en ese sentido. Nosotros creemos que en esta elección va a ser muy peleada, es decir, no va a ser mucha la diferencia que exista entre el primero y el segundo, por eso nosotros tenemos pensado y vamos a trabajar para ganar la elección del 27 de octubre y bueno, por primera vez ganar la ciudad de Buenos Aires sería para nosotros un triunfo muy importante. Nunca el peronismo ha podido ganar en la ciudad de Buenos Aires, por eso le pedimos a la ciudadanía que nos dé una oportunidad y que nosotros sabemos cómo gobernar una ciudad que pueda ser un lugar, un ámbito donde todos tengamos un mejor pasar y una mejor calidad de vida.